No, que no sea un clavo, por favor, que no sea un clavo, señor. Uh, mira, 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 por fin. Hola mis descubridores, sean todos ustedes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descubriendo Tesoros. En esta ocasión vienen unas viñas por acá, así que vamos a probar suerte, está nubladito, está rico, no hace ni tanto calor ni tanto frío, así que voy a probar suerte, qué onda hay aquí en estas viñas, así que acompáñenme en esta nueva aventura, ¡comencemos! Ok, queridísimos, tengo la nueva señal acá, acusó el detector, y mi sabueso, pinpointer, superpointer, está rastreando donde dijo que era el detector. No, no veo nada, vamos a poder un poquito mover la tierra para, eh, coserse, soltarle y darle mayor alcance, y no veo nada. Y se ve el óxido, que es otro alambre. Es que estos son los que están trabajando acá, las viñas, hay muchos de estos alambres. Y lo malo es que me suena como si fuera, me da el mismo número. Bueno, tengo harto que recorrer, así que vamos a ver si encontramos algo mejor. Bueno, seguimos. Ok, queridísimos, una nueva señal, me marco acá. Ahí está, ahí está. Espérate. Un poquito para que no se me vaya a extrañar. Aquí está. Una tapa. Uy, qué chiquitita la tapa. Uf. Uf, qué, qué es esto. Uf, qué loco, pero hay una tapa. Dice whisky. Ah, whisky, whisky. Dice whisky, mira, bajito la marca de abajo. A ver, si se enfoca bien. Ahí está. Ja, ja, está buena. Acá se ha ido algo más. No. Ok. Tapo. Y seguimos. Ok, queridísimos. Tengo otra nueva señal. El pinpointer. Vamos a ver qué onda con el pinpointer. Mira, mira, ahí está sonando. Que no sea un clavo, por favor. Que no sea un clavo. Señor. Uh, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, por fin. Bueno, mamita de... Dice. ¿Qué hicimos? Esto ya... ¡Ay, por fin! Yo sabía, yo sabía que no iba a salir solamente. Claude y alambre. Por fin, una moneta activa. Excelente. Excelente. Deja revisar. Si es que hay algo más. Muy bien. Ja. ¡Ay, por fin! Hostia. Que me estaba aburriendo de esto. Perfecto. Tapo y seguimos. Mira, ahí está abarcando. Está dando una buena señal. Vamos a ver. ¿Cuál? ¿Cuál cosa es? Espérate. Por acá. ¿Por ahí que sonó? Ahí sonó. Oh. Un alambre. Espérate, sonó acá. Ahí está sonando. Déjame buscarlo aquí. ¿Qué es lo que sonó por acá? Aquí sonó. Aquí sonó. Y acá. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Mira! Cosa más linda. Monedita. Con su tierra y más. Monedita actual, ¿no? Monedita actual. Ahí se ve el perfil de O.B. Higgins. Y al parecer es una moneda de peso. Una moneda de peso del año 1970. Sí, y una monedita de peso. De aquí la veo. No toma bien el enfoque la cámara, pero aquí, a simple vista se ve. Ahí está lo bueno. Sí, una moneda de un peso. Mira. Muy buena. Muy buena. Ya se acabó. Esa maldición de las monedas. Que no me aparecían. Ahí está. Perfecto. ¿Volvió a sonar? ¿Volvió a sonar? Mira. Yo se los digo. No se queden solamente con... ¡Ay! Y era un alambre. Deja el rey ser bien. No. Esa monedita antigua. Ok. Seguimos buscando. Ok, queridísimos. Acá tengo otra nueva señal. Que ya se me perdió. Me agaché. Mire para otro lado. Era por acá. Ahí, ¿viste? Así que. Para robar con el pinpointer. El pointer. A ver qué. Qué maravilla. Que no sea un clavo. Uy. En verdad son como muy... Ahí está. Ahí está marcando. Son como muy cochinito. La gente que... Que viene. Uh. Mira. Ya la vi. Ya la vi. Ya la vi. Monedita. Monedita. Ah. Pero monedas de ahora. Monedas de 100. De ahora. Monedas de 100. Déjame revisar. ¿Se que hay algo más? Sí. Hay algo más. Ahí está. Aquí la veo. Y... Y aquí estoy. Aquí la estoy viendo. Aquí la estoy viendo. Uy. No, es de 100 pesos también. Dos moneditas de 100. Actuales. Son monedas actuales. Así que. No hay mucha historia que contar sobre estas moneditas. Dejame revisar si hay algo más. Y no. Nada más. Ok. Sigo. Ya ni veo la moto ya. Ya. Si voy a llegar hasta aquí y me devuelvo. Ok. Seguimos. Muy bien mis queridísimos descubridores. Hago el recuento de la jornada de hoy. No fue mucho lo que se sacó de esta viña. Puede ser que... No se dio el caso de que salieron grandes maravillas. Pero... Lo bueno que salió. Salieron unas cuantas moneditas antiguas. Unas monedas de 10 centésimos. Y una moneda de 1 peso. Y dos monedas actuales. Eso no deja ser. La tradicional basura. Oye. Y llegué al final de la parra. O sea. De las viñas. Y mira la tremenda... Para que la vean en comparación de una moneda. Una moneda de 100. Mira. Tremenda nueces que salen ahí. Y son tan bien buenas. Estaba comiendo ahora una. También buena. Ya. Así que me llevé a esa nuez. Ah. Y salió esto. Que es de... De arceo. Una cuchara. Un tenedor. De bronce. De estos antiguos que se ocupaban en las casonas. De arceo cuando... Los campesinos venían a almorzar. Ocupaban este tipo de utensilios. Está bien bonito. Está bien bueno. Ok pues. Mis queridísimos descubridores. Yo no puedo despedirme. Sin antes despedir. Saludar. A los siguientes suscriptores. Diego Bornea. Paco Cano. Saludos. Marcos Gómez. María Loreto Navarro. Y Pablo Palomino. Saludos a todos. Ok. He hecho los saludos correspondientes. Yo me despido. Agradeciendo enormemente sus comentarios. Sus visitas. Sus me gusta. Sus no me gusta. Todos bienvenidos acá. Lo importante es que hagan saber. Qué es lo que están esperando de este canal. Así que... Espero seguir... Recibiendo sus opiniones. Bienvenidas sean. Así que yo cordialmente me despido. Con un enorme abrazo. Telemental. Así que... Los vemos hasta la próxima. Chau chau. 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 Chau.